La Intendencia de Maldonado invita a seguir alentando a la selección desde el gimnasio principal del campus en pantalla gigante para todos. Luego de la gran convocatoria registrada el pasado jueves, con gran concurrencia de público y destacando el clima de alegría que se vivió durante la jornada, se redobla la apuesta para acompañar a la Celeste este lunes 28 cuando enfrente a Portugal en el Mundial de Qatar 2022. Desde las 15 horas invita al público en general a participar de la previa con el mismo entusiasmo, sorpresas y sorteos para todos. Porque la pelota ya está rodando en el Mundial, Maldonado se pone Celeste.